¡Avenger trazando nuevo rumbo! He hecho varios descubrimientos muy interesantes, comandante. ¡Suscríbete al canal! Aunque nunca he visto ninguna en persona, innumerables testigos confirman la participación en la invasión original de una variante mucho más pequeña y menos intimidatoria del sectoide. Desde entonces, esta nueva criatura, producto de una evidente manipulación genética, se ha convertido en un rostro familiar para nuestras fuerzas sobre el terreno. Aunque mis expectativas en cuanto a los recursos limitados y las instalaciones a bordo del Avenger eran realistas, he tardado un tiempo en habituarme. Incluso con el campo de amortiguación de la nave, las frecuentes turbulencias y la ocasional maniobra evasiva, dificultan la realización de experimentos sensibles. Puede que tenga que adaptar mis técnicas de investigación para ser eficiente en estas condiciones. Empezaré en cuanto me lo ordene, comandante. Tygan dice que la nueva red de comunicaciones de la Resistencia está totalmente operativa. Ahora solo hay que hacer correr la voz. Ahora que hemos establecido una conexión, podemos usar nuestros recursos de datos para contactar con la célula de resistencia local de esta región. Aparte de entrar en el sitio secreto, el acceso a los suministros debería mejorar tras ampliar nuestro alcance. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Después de pagar el coste inicial de datos para contactar, tendremos que escanear la región unos días antes de que la célula de resistencia local salga de su escondite. En cuanto los encontremos, podremos operar en la nueva región. Poniendo rumbo al sector 10, este de Estados Unidos. Comandante, gracias a los datos que hemos reunido hasta la fecha, hemos localizado una célula de resistencia que opera en esta región. Nos llevará un tiempo escanear su posición exacta. La rápida evolución física que ha experimentado el sectoide durante los últimos 20 años, demuestra el dominio de la ingeniería genética alienígena, así como su deseo de progresar a pesar de los riesgos. Físicamente idénticos, los oficiales de Advent guardan mucha similitud con los soldados comunes de Advent en cuanto a fuerza y agilidad. No obstante, los informes sobre el terreno indican mayor agudeza mental, ya que los oficiales dan instrucciones tácticas a las fuerzas de Advent subordinadas. Comandante, hola. Comandante, hola. Construcción de Relé de Energía iniciada. Comandante, voy a necesitar más personal en el equipo de ingeniería para despejar algunas de estas otras salas. Deberíamos reclutar a un ingeniero. ¿Qué sabe sobre esas clínicas de terapia genética, doctor? Ahora mismo son una gran atracción para las ciudades. Tras trabajar en una de las instalaciones, sé de primera mano que ofrecen un nivel de asistencia médica jamás visto en la historia de la humanidad. Los alienígenas han curado todas las grandes enfermedades humanas. Cáncer, malaria, sida... El proceso es relativamente simple. ¿Siempre que aceptes que te pongan el chip? Sí, el requisito previo es la aceptación de un chip de Advent. Para mucha gente eso tiene poca importancia. A lo sumo es un pequeño inconveniente. Empiezo a ver su atractivo. Llega un mensaje prioritario, comandante. Voy a ponerlo en pantalla. Ha conseguido grandes progresos en la lucha contra los alienígenas durante el último mes, comandante. Espero que sus esfuerzos generen más éxitos. Comandante, tenemos datos que indican que los alienígenas están logrando avances que ponen en peligro nuestra capacidad de detener el proyecto Avatar. Podemos realizar operaciones de guerrilla para desbaratar una de sus iniciativas, pero debemos elegir bien. No tenemos recursos para actuar en todas partes. Comandante, la resistencia tiene un depósito oculto de recursos fuera del alcance de Advent. Pero eso significa que tendremos que sobrevolar y escanear la zona si queremos hacernos con este material. Comandante, tendremos que escanear por completo esta región para poder establecer contacto con la resistencia local. Recomendaría quedarnos por la zona para terminar la tarea, pero usted decide. Nada en las comunicaciones locales. Advent está en silencio. Supongo que gracias a vosotros. No hay de qué, Madre Loda. Disfrutadlo mientras dure. Así es. El sistema de purificación... Enorme señal procedente de la torre de Red Advent. Es global. Señor, será mejor que vea esto. Con Ciudadanos, durante 20 años, la coalición Advent ha trabajado de forma incansable para reparar los estragos e injusticias del viejo mundo. Bajo nuestra administración, las ciudades y las personas prosperan y el mundo sana. Pero, entre nosotros, hay aún quienes se niegan a aceptar la verdad y cuyo único objetivo es destruir todo lo que hemos conseguido. Varios contactos por radar en dirección a refugio Alpha 7. Eso debe terminar. Mientras me dirijo a vosotros... ¡El enemigo está cerca! ¡La señora se pierde! ...para acabar con esta plaga de una vez por todas. ¡Los tenéis justo encima! Te pierdo, Avenger. ¡Recupérela! Nos ocuparemos de mantener vuestra seguridad y bienestar durante esta crisis. ¡Sale ya de ahí! Con vuestra cooperación, venceremos a estos elementos radicales e iniciaremos otros 20 años de paz y prosperidad. No tienen ninguna posibilidad. Comandante, deberíamos preparar un pelotón. Comandante, tenemos un pelotón preparado para dirigirse al refugio de la resistencia asediado por los alienígenas. De la orden y nos pondremos en marcha. ¡Sale ya! Poniendo rumbo al oeste de Estados Unidos. ¡Suscríbete! 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 ¡A la marcha! Al principio, Adven desplegaba unidades aturdidoras no letales para el control de multitudes y protestas ocasionales, pero ya no vemos esas unidades. ¡Vamos! ¡Vamos a la overwatch! ¡Concidado! ¡Fir en el hole! ¡Fir en el hole! ¡Fir en el hole! ¡A la orden! ¡Vamos! ¡A la orden! ¡A la orden! Enemigo eliminado. ¡No los permeten! Me alegra ver entrenar a los nuevos reclutas de la resistencia. Tienen que prepararse para el próximo barrido que realice Adven en esta zona. ¡Vamos a ir! ¡Vamos allá ahora! ¡Vamos a ir! ¡Vamos a ir! ¡Vamos! ¡En marcha! ¡En marcha! Me muevo a la posición. ¡Vamos a ir! ¡Vamos allá! ¿Qué es esto? Una especie fabulosa. Ojalá dispusiéramos de algún método de contención. Ni se te ocurra. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Es en mi! ¡No, ¡I can't! ¡Can't stop it! ¡Negro damage! ¡En marcha! ¡Alién neutralizado! ¡Alién neutralizado! Order is confirmed. On the move. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Posición confirmada. ¡Take this! ¡A ello voy! ¡Cancionamos! ¡Enemigo eliminado! ¡Voy cerca de munición! ¡Ven a ser lucha! ¡Cancionamos! ¡Esto es una masacre comandante! ¡Están aniquilando ese campamento! ¡Párate el motor! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ok! ¡Vamos! 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 ¡Ya podemos seguir! Affirmative. Moving out. Missed. Missed. Grenade out. Menas-1-5, estado confirmado. No detectamos contactos adicionales. Zona de operaciones despejada. Menas-1-5, estado confirmado. Misión cumplida. ¡Esto ordenó, todo lo queudan! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!